Y enviamos los saludos, allá para los compas, Marcos, Cecilio y Moisés, que radican allá en Pensilvania, y échale compa. San Juan, La Lima, Mesones, el pueblo que vio nacer, a tres unidos hermanos, Marcos, José, Silio y Moisés, su padre José Ramírez, ejemplo de honestidad, les dio muy buenos consejos que jamás olvidarán. Sienten con mucha tristeza, que con ellos ya no están, pero por siempre a su padre, así quieren recordar. Hombre sencillo y sincero, siempre se supo ganar, en la presión de su gente, supo y se dio a respetar. Y a pesar de la pobreza, el muy duro trabajó, siempre pensó en su familia, para darles lo mejor. Quiso darle a sus hijos, lo que siempre anheló, mejor vida y cariño de padre, lo que él no conoció. Y un saludo, allá para la familia Ramírez Domínguez, que radica, allá en San Juan, La Lima, de parte de sus amigos de Palmera. Recuerda que cuando un niño, su padre no lo ayudó, nos decía que fue su madre, la que siempre lo apoyó, cuando estuvo en el norte, de los sus hijos llevó, y volvió para su pueblo, la de Malas se le vino, y una tragedia pasó, 8 de abril 2005, don José falleció. Y aquí termina el corrido, de Marcos, Cecilio y Moisés, y de don José Ramírez, el padre de ellos tres.